Maravis caducada Que no tienen sentido Miradas que hoy ensucian El suelo de un portal No me recuerdos en la historia Pueden en mi paladar Si no sabía dónde van Estrellas que apagaran Quieren volver a ser Mi canción caminó Se borró al llover Y veo mis ojos lagrimones Que hoy me matan de ser Ay, hoy me matan de ser No quiero escuchar Cotes que dirán Aléjate de él Vuelve a respirar Para soñar Quiero perderme en el vacío de esos ojos Y vivir siempre mi vida Hasta el plomo de esta mentira De saber que tenga Aunque no pienses en mí Escucha que me quieres Un poco más cada día Que te sientes escogado Si tengo algo de tu lado De creerme como A mí es que me he de perder Herida sobre herida Con pétalos de hiel Que calma mi dolor Mientras me desgara La piel que tantas Pertes evocaste Entre sus hilos y platera Mala busca de cada Sabor que se ha perdido Gastando poco a poco Su aroma en el olvido De unos besos que no viste Y no dejo de recordar Sé que nunca volverá No quiero escuchar Las voces que dirán Arrán que te dé Vuelve a respirar Para soñar No quiero perderme en el vacío de esos ojos Y vivir siempre mi vida Hasta el plomo de esta mentira De saber que tenga Aunque no pienses en ella Y escúchate que me quieres Ocupo más cada día Que te sientes desgraciado Suplenerme de tu lado De creerme como A mí es que me he de perder De una mujer A mí es que me he de perder